No pienses en las cosas malas que la gente dice del amor Ni creas que el amor es bueno si no hay un poquito de dolor Ni pienses que todo en la vida puede conseguirse sin ningún trabajo Si feliz tú quieres ser, empieza ya pues por esto aprende La gente piensa, cuenta y dice cosas muy diversas del amor Hay quienes dicen cosas buenas y otras cosas malas, sí señor Si quieres tú también el tema del amor un día discutir En esta escuela de la vida tienes que aprender Ay, 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 ya soy feliz porque me quieres, te quiero yo Porque me adoras con frenesí, porque tu amor es todo de mí Ay, 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 ya soy feliz con el hechizo de tu mirar Y si algún día me faltas no iré Yo tengo la inmensa riqueza de unos lindos labios de rubí Que muy celosamente guardan un collar de perlas para mí Y tengo el oro de tu pelo y las dos esmeraldas de tus lindos ojos Cuántos no quisieran para sí toda esta gran felicidad La gente piensa, cuenta y dice cosas muy diversas del amor Hay quienes dicen cosas buenas y otras cosas malas, sí señor Si quieres tú también el tema del amor un día discutir En esta escuela de la vida tienes que aprender Ay, 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 ya soy feliz porque me quieres, te quiero yo Porque me adoras con frenesí, porque tu amor es todo de mí Ay, 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 ya soy feliz con el hechizo de tu mirar Y si algún día me faltas moriré Ay, 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 tu amor Gracias.